Bueno, en las informaciones en venezolana de televisión, en la avenida Aranzú de Valencia, en el estado Carabobo, se realiza una movilización en defensa de la revolución y la paz de Venezuela. Más detalles, adelante. ¡Que viva Carabobo! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva la patria! Miren, vamos a mandarle... ¡Que viva Meliá! Vamos a mandarle un saludo desde aquí. Con las manos arriba, las gorras, las banderas, todo arriba, todo Venezuela. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba la mano! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Hoy! Vamos a bajar, por favor, la pancarta por aquí, sobre todo las que están al frente de la cámara, ve. Y las que están por aquí también, por favor. Señor, hoy es 27 de octubre, los chavistas y las chavistas, ¿dónde están las mujeres revolucionarias? No voy a preguntar por los hombres porque da como pena, ¿verdad? De todas maneras, ¿dónde están los hombres revolucionarios? ¿Dónde está el pueblo revolucionario? No nos gana nadie, y no nos gana nadie porque estamos cargados de fuerza. Hoy, 27 de octubre, la derecha sigue llamando a la violencia. La derecha venezolana, desesperada, sigue atentando contra nuestro pueblo. No les importa nada ese pseudoliderazgo, no les importa absolutamente nada, solo les importa tumbar a Nicolás Maduro. Ellos han anunciado y que el día jueves 3 van para el Palacio a notificarle a Nicolás Maduro que fue destituido. ¡Que lo tumbó la Asamblea Nacional! ¡Que lo tumbó la Asamblea Nacional! ¡Una Asamblea Nacional ilegal! ¡En desacato! ¡Violando la Constitución! ¡Dando un golpe de Estado! ¡Y que van para Miraflores el 3! Señores, señores escuálidos, se los voy a decir desde aquí, desde Carabobo, donde nació la patria bolivariana, donde Bolívar se hizo héroe, desde aquí, desde donde salió el comandante Chávez el 4 de febrero. ¡Si Carabobo se tiene que ir para Caraca a defender la revolución, nos vamos para Caraca! ¡Nos vamos para Miraflores! ¡Para dónde va el pueblo! ¡Para dónde va el pueblo! ¡No es juego, es cuálido! Ellos nos amenazan, dicen que van a ir al Palacio, nosotros también vamos. La diferencia es, Ramos Aluc y los cobardes asesinos de la Cuarta República, de Primera Justicia y de Voluntad Popular, que ustedes van para allá creyendo que van a sacar a Maduro. Y nosotros estaremos ahí asegurándoles que Maduro no se vea, que Maduro seguirá siendo presidente. Porque nosotros no tenemos dudas de eso. ¡Nosotros no tenemos dudas de nuestro destino y nuestro destino está unido al destino de nuestro pueblo! Todos los que estamos acá, nuestro querido hermano, el gobernador Francisco Amelías, soldado del 4 de febrero, Tarek, gobernador de Aragua, Héctor Rodríguez, Pedro Carreño, Víctor Clar, Eduardo Piñate, Gladys Requena, hablo de la dirección nacional, los compañeros del gran polo patriótico del Partido Comunista, de Hora, de Tupamaro, de Alianza para el Cambio, de NSR, del PPT, de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos convencidos de lo que nosotros vamos a hacer. Y estamos convencidos porque aquí no llegamos de gratis. Aquí llegamos de la mano de un hombre, del comandante Hugo Chávez, con un proyecto para un país, para un pueblo. Por eso hoy decimos con convencimiento que no solo Carabobo, toda Venezuela, el pueblo chavista, se va para Caracas a defender a Nicolás Maduro. ¿Para dónde va Carabobo? ¿Para dónde va Carabobo? Les voy a decir algo, Escuario, están recontra jodidos. No es juego. Quisiéramos ver, decía yo, todos nosotros estamos obligados a estar con ustedes ahí en la vanguardia. Nosotros junto a ustedes, luchando así como andamos ahora, si aquí le pasa algo a uno de nosotros, le pasará a todos. Por cada uno de nosotros que caiga se levantarán miles. Nosotros estamos convencidos porque queremos ser libres. Nosotros estamos convencidos porque no vamos a permitir que el imperialismo norteamericano venga acá a meter sus garras en Venezuela. Los coletazos del imperialismo, de Obama, quieren que nosotros lo sintamos. Pero aquí tienen una cuerda de directos en la oposición. Ustedes los vieron ayer, que cuando se pararon ahí en esa tarima, el mismo pueblo de ellos los pitó. El mismo pueblo de ellos los insultó. ¿Saben por qué? Porque no tienen palabra. Porque ellos le han dicho a ese pueblo que van a sacar a Nicolás. Y no han podido ni podrán. Nosotros le dijimos el primero de septiembre. Le dijimos el primero de septiembre. Dos cosas dijimos. Primero, que no entraban a Caracas. Dos, que Nicolás no se iba. Y hoy, 27 de octubre, les decimos que el 3 de noviembre no van a llegar a Miraflores. Y que Nicolás Maduro seguirá siendo el presidente de todos los venezolanos. Dos cosas nada más. No se vistan que no van. Miraflores es del pueblo. Miraflores es de la patria, no de la burguesía. Hermanos, hermanas. Sintámonos en verdad. Sintámonos en verdad. Cargados de compromiso por esta patria. Las luchas que... Son para que nuestros hijos no la den. Para que los hijos nuestros, nuestros nietos no la den. Para que ellos tengan una patria libre. Para que ellos tengan una patria soberana. Si nosotros hoy... Nos desentendemos del asunto. Serán nuestros hijos los que darán la batalla. Serán nuestros hijos los que les tocará combatir. Y serían responsables de nuestra parte. Hoy... El clarín de la patria llama. Hoy el clarín de la patria llama. Hoy desde Carabobo. El clarín de la patria llama. El clarín bolivariano. Y hoy Carabobo dice presente. Y hoy Carabobo dice... Me voy para Miraflores. Así lo tengamos que ir caminando, hermano. Hoy... Hoy... La asamblea nacional... Dijo... O la oposición dijo... Que iban a hacer una sesión en la asamblea nacional... Para darle... Contigüidad al juicio contra el presidente Maduro. Contra nuestro hermano Maduro. ¿Saben qué ocurrió? No hubo quórum. ¿Saben por qué no hubo quórum? ¿Saben por qué no hubo quórum? Porque cuando el pueblo entró a la asamblea... Los escuadridos dijeron... Yo me voy. Le entregamos esto al pueblo. La verdad de la verdad. No hubo quórum. Porque están cagados. Están asustados. Porque saben que este pueblo... No va a permitir un golpe al Estado. ¡Fíjense, hermanos! ¡Miren! ¡Miren, compadre, atiéndenos ellos aquí, pero estamos en un acto distinto, hermano, ¿eh? Por favor, atiéndenos ellos que trabajan conmigo aquí. ¡Miren! Ya lo van a atender, compadre, ya. Él no va a atender que trabaja conmigo. ¡Miren! Escuchen un momento. Escuchen, porque hay que tener argumentos, hermanos, hermanas. Hay que tener argumentos para convencer al pueblo que está confundido, al que cree que nosotros no vamos al referéndum porque tenemos miedo. El referéndum no es cosa de miedo. El referéndum es un tema legal. La derecha jamás y nunca quiso el referéndum revocatorio. De hecho, en los planes de ganado por nosotros, la hoja de ruta la llevan ellos ahí. La hoja de ruta decía, inclusive, que el 3 de noviembre salían de Nicolás Maduro. Según el plan rock and roll, que ellos se burlaron. ¿Y qué cosa que se está cumpliendo al delillo? Nosotros debemos tener argumentos para decirle a la gente que aquí no hay referéndum por culpa de la derecha. No es el gobierno nacional porque el chavismo no quiere referéndum. Nosotros queremos referéndum. Nosotros no queremos referéndum. Aquí en el Estado de Carabó, un grupo de compatriotas fue a los tribunales y puso unas denuncias porque usaron el nombre de su papá, de familiares fallecidos, de menores de edad, y los tribunales se pronunciaron. Es un tema estrictamente legal. Bajo trampa no le aceptamos ni una sola a la derecha. No se lo merecen. No se lo merecen. Pero nosotros debemos convencer a los que están ahí con dudas. Señor, que está en su casa, señora. El referéndum, quien lo promueve, debe hacer todo lo que está en la ley. Y si ellos tienen derecho constitucional de hacer el referéndum, nosotros también tenemos el derecho de defender a Nicolás Maduro. Y es lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo. Luego viene la violación de la Constitución. Aquí el único poder que está en contra de la Constitución es el poder legislativo, que está en desacato. Juicio político al presidente, eso no existe en ninguna parte. No está en la Constitución. No está en nuestras leyes. Es un invento de la derecha. Y hay que decirle a la gente que está confundido, porque nosotros vamos a la calle. Nosotros vamos a defender a Nicolás, pero tenemos que vencer y tenemos que convencer también. Porque esa derecha le miente a su gente. Esa derecha le está mintiendo a su gente cuando le dicen que Nicolás se va el 3 de noviembre. Que Nicolás va a ser destituido el 3 de noviembre. El 3 de noviembre, ¿quién va para Minas Flores? ¡El pueblo! ¿Quién va para Minas Flores? El pueblo, el Palacio del Pueblo. Chávez le abrió esos espacios al pueblo. Y el hermano Nicolás Maduro lo que ha hecho es dejar las puertas abiertas para este pueblo. Pero nosotros tenemos razones para luchar. Nosotros tenemos, podemos verlos a todos ellos a la cara. Revisen el discurso de ellos de hace 10 años, cuando en el año 2002 o 14 años. Y revisen lo que dicen ahora. Es exactamente el mismo. Es un golpe de Estado. Bajo argumentos que no lo soporta nadie. Y les voy a decir algo. En el año 2002, nuestro pueblo tardó los días. Pasó el 11 de abril, 12 de abril, y el pueblo salió el 13. Si en este momento, la derecha venezolana intenta un 11 de abril, no vamos a esperar un 13. El mismo 11, vamos para la calle. Vamos a darle una elección. Ahora, hermanos, ahí están ellos entrampados. El presidente Maduro ha llamado al diálogo, como lo hizo el comandante Hugo Chávez. El presidente Maduro ha llamado a todo el país a sentarse a dialogar. El más ha dicho que él mismo va a ir. La derecha venezolana se empeñó que el Vaticano, que el Papa enviara un enviado, enviara un emisario. Y el Papa lo hizo. Y cuando llegó ese señor a Venezuela, ahora la derecha lo desconoce, porque no tienen palabra. Por eso, hoy más que nunca, hermanos, nosotros debemos saber quién es esa derecha en la calle. Debemos reconocerlo. Y debemos tener claros que son enemigos de esta patria. Hoy más que nunca, los chavistas debemos estar unidos. Los chavistas debemos estar hermanados, agarrados en la mano, con el corazón en la mano. Hoy más que nunca, debemos levantar las banderas de Hugo Chávez. Hoy más que nunca, debemos levantar las banderas de Bolívar. Hoy más que nunca, debemos levantar las banderas de Carabobo. ¿Decidimos ser libres? ¿Sí o no? ¿Decidimos ser independientes? ¿Sí o no? ¿Decidimos ser soberanos? ¿Sí o no? ¿Decidimos mandar por carajo a los imperialistas? ¿Sí o no? Hoy, desde aquí, desde este gran sitio histórico, aquí estuvimos cerca. Cuando el comandante dijo de Sabaneta, va a Miraflores. Tres cuadras, más arriba era cuatro cuadras. Aquí está nuestro hermano Saúl. Yo no le había saludado, por favor. Saúl Ortega, luchador de toda la vida. Agüero, también estaba por ahí, ¿dónde está Agüero? Agüero, ya está Agüero, vale. Guerrillero heroico de esta patria. Al equipo regional del Partido Socialista Unido de Venezuela. A los diputados y a las diputadas. Hoy, nosotros levantamos esa bandera. Y hoy nos vinimos para acá, para Calabó. Y en un rato, estaremos en Bolívar. En San Feli. Y mañana en Buenare. Y luego en Puerto La Cruz. Y seguiremos en la calle. La derecha anunció por el día viernes un paro. Escuchen esto, hermanos. La derecha anunció un paro. Querido hermano gobernador. Queridos compañeros de la Fuerza Armada. Queridos pueblos de Carabó, mujeres y hombres. Empresas que separen. Empresas que deben ser tomadas con el pueblo bolivariano. Empresas que cierren la puerta. Le abrimos la puerta. ¿El pueblo está de acuerdo con eso? ¿Qué es la conspiración? Cada conspiración debe tener una respuesta más contundente. Cada conspiración de la derecha debe tener un giro de nosotros más fuerte a la izquierda. Y vamos a ver quién puede más. Si la burguesía o el pueblo en la calle. Si el imperialismo o un pueblo decidido a ser libre. ¡Van a recibir una humillante la rata cuálido! ¡No se atrevan a intentar contra Maduro! ¡Porque ahí estaremos en las calles defendiendo a Nicolás Maduro! ¡No se atrevan! ¡Y les voy a dar un mensaje a los que andan guabinosos! ¡No se atrevan a los que andan guabinosos! ¡Desde aquí, desde Carabobo! ¡A los guabinosos! Me informa el Presidente hasta ahorita en cadena nacional en un acto. Y acaba de aumentar el salario de los trabajadores y trabajadoras de esta patria. ¡No se atrevan a los que andan guabinosos! 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 a los trabajadores. La tarjeta socialista pasa de 30.000 a 39.000 bolívares. El salario mínimo aumenta a 40% con incidencia en los alinandos y todo lo demás. Y el sexta ticket pasa a 63.720 bolívares. ¡Así! ¿Por qué el presidente... Bájale por favor la pancarta de la bandera, hermano. ¿Por qué el presidente tome esas acciones? ¿Saben por qué el compañero Nicolás tome esas decisiones? Para proteger a nuestro pueblo. Y les envío un mensaje a los señores dueños de empresas, dueños de industrias, para que lo sepan. Si usted mañana viernes para su empresa no habrá más procedimiento de nada. Tomamos esa empresa como el pueblo tomó la asamblea el día domingo. ¡No le van a dar gallo a este pueblo! ¡El chavismo pendejo se queda en la historia! ¡Ahora vamos a la calle! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la victoria revolucionaria! ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos a la victoria revolucionaria! 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 en el basurero de la historia. En el basurero de la historia. Hoy nos toca escuchar al Comandante Chávez, cumplir la orden del Comandante Chávez, cuando nos dijo unidad, lucha, batalla y victoria. Es una orden del Comandante Chávez. ¡Victorias vienen para el pueblo! ¡Victorias vienen para la patria! ¡Derretas vienen para el capitalismo! ¡Derretas vienen para el imperialismo! ¡Derretas vienen para la burguesía! ¡El 3, el pueblo se va para Miraflores! ¡El 3, cada uno se va para Miraflores! ¡El 3 le diremos al mundo! ¡Venezuela se respeta! ¡Venezuela es líder! ¡Venezuela es soberana! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Carabajo! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la patria! ¡Independencia y patria socialista!